Fusión entre Party Gaming y BIN. La fusión entre dos grandes del juego online ya es un hecho, la nueva compañía recibe el nombre de BIN, Party Digital Entertainment PLC. Todos los accionistas de Party Gaming y BIN han dado su aprobación de una manera rotunda a la propuesta de fusión entre estas dos importantes compañías de la industria del juego online, lo que ha desembocado en la creación de BIN, Party Digital Entertainment PLC. Ante esta gran noticia, los directivos ejecutivos de esta nueva empresa, Jim Jan, y Norbert Teufelberger, comentaron los resultados de la asamblea, afirmando que estaban encantados con que la mayoría de accionistas de ambas compañías hayan reconocido la buena estrategia y hayan intuido los beneficios financieros al crear esta nueva compañía de juego online, que será posiblemente la más grande del mundo. En estos momentos ambas compañías mantendrán sus existentes imágenes de marcas, aunque operarán ya conjuntamente con el nombre de BIN, Party Digital Entertainment PLC. Esta nueva compañía establecerá su sede de operaciones en Gibraltar. Se espera que esta nueva fusión entre estas dos grandes compañías del juego online crearan unos ingresos netos de 696,2 millones de euros, unos beneficios netos, después de descontar los impuestos que estarían alrededor de los 100 millones de euros y una cuenta en activo con unos 1,27 millones de euros. Tras los ajustes de esta fusión, al final del ejercicio del 2009, damos la enhorabuena a estas dos grandes empresas del sector del juego online, por una fusión que era ya esperada y que ha sido aplaudida por todos los accionistas que componen Party Gaming y BIN, esperando que los beneficios sean tan suculentos tras la fusión como comentábamos anteriormente. Más noticias de casinos en